Impulsando la puesta en valor de las pinturas rupestres y las cuevas de Chapón. La Municipalidad Provincial de San Miguel, en su amante reactivar el turismo vivencial, intervino en la conservación y puesta en valor de las pinturas rupestres y las cuevas de Chapón. Las mismas se encuentran ubicadas en el cacerío Chapón, en el centro poblado Tayapampa, a sólo una hora de la ciudad de San Miguel. En coordinación con Lurau y Perú, se realizó la limpieza y deforestación manual del camino de ingreso a las pinturas rupestres de 1.6 kilómetros. Además, limpieza manual de cunetas, aproximadamente 430 metros lineales y el asentado de piedra con concreto, emboquillado, de 430 metros lineales de longitud y un promedio de 1.5 metros de ancho, quedando totalmente accesible y al servicio del turismo para llegar fácilmente a las pinturas rupestres y las cuevas de Chapón. El arte rupestre es además de una expresión artística, un lenguaje. El más antiguo conservado es muy valioso por su antigüedad y cualidades estéticas, pero sobre todo por informarnos sobre la historia y la cultura de las comunidades que lo crearon. En las pinturas rupestres del Paleolítico se simbolizan animales y líneas. En el Neolítico se representaban animales, seres humanos, el medio ambiente y manos, representando además el comportamiento habitual de las colectividades y su interacción con las criaturas del entorno y sus deidades. Las pinturas rupestres en cuevas son un tipo de arte parietal. En esta categoría se incluyen también los petroglifos o grabados, que se encuentran en la pared o en el techo de las cuevas. El término suele implicar un origen prehistórico, pero las pinturas rupestres también pueden ser de producción contemporánea. Visitar las pinturas rupestres y las cuevas de Chapón será algo inolvidable. Atractivo turístico único que despierta los sentidos a lo largo de todo el recorrido. También disfrutará del calor de este hermoso Valle San Miguelino. Bienvenidos a las pinturas rupestres y las cuevas de Chapón.